... Es una celebración y es una fiesta estar inaugurando la Casa de la Cultura del Bicentenario porque como le decía otro medio, es la posibilidad de los vecinos de San Salvador de tener un lugar de encuentro, de recreación pero también formativo para los jóvenes de la localidad con las distintas disciplinas y actividades que se van a llevar adelante así que muy agradecidos con la UNER, con Jorge Gerard, su rector que siempre está apoyando este tipo de iniciativas y siempre se acuerda de San Salvador Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber culminado con la obra de la Casa del Bicentenario en nuestra querida ciudad de San Salvador junto con el municipio, el Ministerio de Trabajo de Nación que aportó fondo, Instituto Nacional de Cine, el Teatro tenemos esta obra de infraestructura que la queremos compartir con todas las organizaciones sociales que tengan que ver fundamentalmente con la cultura, con los problemas sociales y desarrollo económico de la ciudad así que lo hemos convocado a todos a trabajar para darle contenido a esta Casa del Bicentenario y es impresionante lo que genera este tipo de espacios porque es el espacio del encuentro, el espacio de la cultura el espacio donde se construye ciudadanía desde estas casas así que celebrar eso y celebrar que podamos estar inaugurando la Casa acá Sí, la verdad que es un orgullo y una alegría enorme es uno de nuestros pilares en la campaña habíamos dicho que íbamos a apostar este año a la cultura, a la educación la cultura somos todos, todos tenemos algo para mostrar y en esta inauguración contar con artistas, con escritores con una muestra sanmartiniana tan importante que un hijo de San Salvador la tenga y que podamos mostrarla en esta inauguración la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y también nos hace el compromiso de apostar más y de seguir trabajando en estos temas que permiten igualdad para todos los salvadoreños Bueno, el día de hoy vamos a poder compartir no solo la inauguración oficial de la Casa del Bicentenario sino una de las muestras de objetos sanmartinianos más importantes que hay en el país es una muestra interactiva porque interactúa con la historia y las circunstancias de cada momento tanto de la vida como de la historia posterior del General San Martín Y ahora viene sostener actividades viene convocar a todos los vecinos de San Salvador a participar de las actividades y bueno, involucrar a las distintas cooperadoras de las instituciones digo, esto tiene que tener vida y cobrar vida y para eso tenemos que hacer parte a toda la comunidad También un agradecimiento especial a Jorge Gerard, Girja como lo conocemos nosotros en el pueblo tenerlo entre nosotros y que podamos tener hoy inaugurando la casa en conjunto la verdad que en el fondo también o capaz que uno se está poniendo un poquito más viejo y se pone sentimentalista, ¿no? pero realmente son cosas que impactan Sí, bueno, todos los vecinos que están acá son conocidos de años y bueno, esta oportunidad que tenemos dentro de la función de poder contribuir al desarrollo local nos llena de orgullo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!